El Cruce de la Muerte Actualmente este tramo de carretero es transitado por muchos vehículos, resaltando los camiones que transportan productos. A lo largo del tiempo, esta se convirtió en una de las rutas de Guatemala donde más accidentes ocurren, especialmente de vehículos de carga pesada. Todo comenzó a inicio de la construcción, en el cual un total de 5.000 hombres trabajaron para hacer posible lo que actualmente se conoce como la ruta al Atlántico. Esta carretera fue diseñada para altas velocidades, se encuentra totalmente asfaltada desde esta capital y es esta la razón por la cual suceden muchos accidentes. La obra tendría por objetivo competir en el mercado de transportes terrestres ejercido por la frutera. Durante la construcción de la ruta, 29 hombres perdieron la vida, provocando la sensación de que éstos están aún presentes con extrema desesperación por llamar la atención, tratando de muchas maneras hasta que comenzaran a provocar accidentes, teniendo como objetivo principal los transportes grandes, con los cuales provocarían mucho más daños que un vehículo pequeño. Varios habitantes afirman que los accidentes generalmente suceden al comenzar el kilómetro 12 de la ruta, tomando en cuenta el peligroso cruce que algunos lo denominaron como el cruce de la muerte. En este tramo carretero se ha registrado una infinidad de accidentes. Algunos son justificados para revelar que lo ocasionó, pero otros quedan en un misterio luego de conocer diferentes hipótesis que parecieran ser ciertas. Algunas personas que residan cerca del lugar desde hace varios años explican que se conocen distintos relatos que tienen relación con los accidentes que ocurren muy a menudo. En uno de ellos se mencionan varias terroríficas y escalofriantes apariciones que se manifiestan con el fin de aterrorizar al conductor y hacerlo perder el control. Para causar un aparatoso accidente generalmente suceden con vehículos de gran tamaño. No obstante, otros afirman que han sido testigos de dichos espectros que además de aterrorizar provocan desperfectos mecánicos del transporte pesado, como la falla en los frenos. Además explican la razón por la cual la mayoría de los conductores se quedan dormidos. Pues al iniciar el kilómetro 12 de la ruta al Atlántico, justo donde varios hombres perdieron la vida durante la construcción de la misma, se manifiesta un alma que se cree que fue dominada por entes demoníacos. Este nunca se ha logrado ver. Tampoco se siente su presencia, ya que se acerca al oído de los conductores y les susurra una melodía que solamente ellos pueden escuchar. Sintiéndose dominados por un sueño pesado y concentrando toda su energía en el pie derecho haciendo presión en el pedal del acelerador. Hasta que segundos antes del impacto, recuperan la conciencia luego de ser despertados por un satánico grito. Pero ya es demasiado tarde, el trailer impacta y el conductor muere al instante. Otros dicen que este espectro demoníaco suele arrastrar el miedo del conductor, además de escoger a quienes tienen mente débil, es decir, fácil de dominar. Los accidentes provocan un bloqueo para los demás conductores, siendo esta es la oportunidad de los espíritus para escabullirse entre los vehículos tratando de buscar a su próxima víctima.